Yo, yo nací en una ribera de la aranca vibrador Soy hermano de la espuma, de la alcanza de la rosa Soy hermano de la espuma, de la alcanza de la rosa Y del sol, del sol Soy hermano de la espuma, de la alcanza de la rosa Yo, yo lloro, canto, sueño, con claveles de pasión Con claveles de pasión, para adornar las rubias críles Para adornar las rubias críles, de la alcanza de la rosa Yo nací en una ribera de la aranca vibrador Soy hermano de la espuma, de la alcanza de la rosa Y del sol Oye, canta esa, la que dijo mi mamá ¿Cuál fue? No, la flor de la canela Lasañas, que no vas a gustar